Hemos emprendido un viaje en el tiempo con la roca y nuestro primer enemigo era Julio César, uno de los romanos más importantes de toda la historia, pero eso a mí me da igual. La primera batalla que tuvimos contra él no lo puso difícil, pero ahora ha llegado el momento de vencer. Gritad conmigo, ¡Es la hora de la roca! Dejad un like, suscríbete y ¡vamos! Y con esas defensas que tiene él yo también gano, es que yo no tengo nada, chicos, lamentable. Por eso el principio del juego va a ser un poquito más complicado, pero no os rayéis, chicos. Lo conseguiré, Mers. Voy a poner un murete aquí. Vamos a empezar desde aquí, chicos. Vamos a empezar dándole caña desde el principio, gente. Le voy a intentar fastidiar en cada salto. Vamos a colocar también, chicos, lo de las minas ya, para conseguir dinero, gente. Y vamos a intentar hacerle en cada salto fastidiarle, chicos. Eso es importantísimo, gente. Murete ahí, con elefantes. Es que yo no tengo todo lo que tiene él, macho. Si no, le ganábamos, os lo prometo. Pero dadme tiempo, gente. Montaré algo increíble. Vamos a poner dos muretes aquí, yo creo. ¡Ah, no me da el dinero, chicos, ya! Vale, un par de torres ahí detrás. Y más o menos, pues para la primera ronda no está mal, yo creo. Voy a poner una catapulta aquí por molestar un poco. Y ya está. Vale, tenemos que ser rápidos. Más rápidos, ¿vale? Está casi lista la roca, eh. La estoy mirando ahí de... ¡Se viene! ¡Vamos! Que esta vez salimos nosotros antes, chicos. Antes que él. Vale, vale. Julio César. No iba a ser fácil. Y el Coffin Nance ha estado bastante guapo. ¡Se viene! Vamos para allá. Vale, he salido bastante antes que él esta vez. No sé por qué mis constructores de roca se han puesto las pilas. Es que esa defensa la quiero yo, chicos. Bueno, y las vacas pegajosas, pues... También te las compro, eh. Vale, a ver, porque se está entreteniendo mucho y nosotros vamos a golpear rápido, eh. Ahí se viene el salto, si es que lo tengo, chicos. La otra era de calentamiento. Se me ha pegado, pues, un par de vaquitas, chicos. Lo normal. Lo normal para un lunes. A ver si se suelta, ¿no? ¡Pillamos velocidad, chicos! ¡Es la hora de la roca! ¡Vamos ya! 184, no está mal, eh. Son tres golpes, gente, lo que necesitamos. Ahora, él aún no ha llegado, eh. En velocidad le tenemos. Vamos a ver si... Nada, ahí. Poquita cosa en la parte final. Vale. Nos hemos hecho más o menos el mismo daño, gente. Necesitamos tres rocas cada uno para ganar. Así que se viene. Vamos a intentar fastidiarle un poco el giro y fastidiarle el trampolín. Es un poco la idea, ¿vale? Eso por ahí. Vamos a ponerle un montón de catapultas aquí. Y no os creáis que tengo yo tampoco mucha más pasta. No, no, no soy tan rico en esta época. Igual la roca viaja a otra época y ya veremos, ¿no? Pero está claro. También le podríamos meter, sí, verdad, unos muretes aquí al final. Gente, para ralentizarle no estaría nada mal. Pues que me falta pasta, chicos. Me falta bastante pastuki. ¡Es la hora! ¡De la roca, hermano! ¿Estás viendo la fila de humo que hay ahí, chicos? No sé lo que está ocurriendo, pero... Yo me lo creo todo. Ten cuidado. Y es que eso, eso, chicos, los arietes giratorios... Cuidado. Es que eso yo lo quiero también. Bueno, al menos estamos consiguiendo también algo de pasta. Y le sacamos velocidad de roca, ¿eh? Esta vez vamos... ¡Buah! Como me lo estoy esquivando. Esta vez estamos yendo bastante más rápido que él, yo creo. Uf, ahí nos ha pillado explosivo. Cuidado que ha puesto ballestas también. Vale, vale, vale. Va bien, va bien, va bien, chicos. ¡Va a ver! ¡Uh! Casi me como un explosivo, ¿eh? Cuidado. Vale, esquivamos las vaquitas. Se va a venir un golpe muy tocho, gente. ¡Bam, hermano! 178. Nos vale, gente. Nos vale, lo dicho, chicos. Tres rocas seguro. Al menos con la roca normal, gente. Es lo que nos podemos permitir. Se acaba de caer. Chicos, con nuestro plan de fastidiarle el salto. O sea que muy bien. Vamos ahí, catapultas y los muros finales. Que le van a ralentizar un montón. Con lo cual, su golpe no va a tener demasiada velocidad. Daos cuenta de cómo vamos. Vamos más o menos igual, ¿eh? Y él tiene una roquita más poderosa que la nuestra, ¿eh? Vamos a poner por aquí esto. Aunque le vamos a ganar por velocidad, yo creo. Vamos a poner más muretes. Voy a poner otro muro ahí. Con un par de elefantes aquí, ¿eh? Para ralentizarle lo máximo posible, chicos. Y otro... Otro murete aquí, ¿eh? Entraba también. Otro ahí. Para el salto, gente. Le tengo que fastidiar el salto. Que no lo tenga nada fácil. Ahí está. Más muros. Y no me queda mucha más pasta, gente. Pero la roca está. Se viene. Por favor, gritad. Es la hora de la roca. Es que mira la columna esa de humo, chicos. Me quedo loco un poco, ¿eh? Vale, por velocidad le gano, yo creo, ¿eh? La primera me ha pillado un poco ahí al despiste, pero ya no. ¡Ojo! Se viene. Buena frenada. Es un profesional. ¡De rocas, no! Es que eso está muy roto, chicos. Lo necesito yo, ¿eh? Ahí que viene, ahí que viene él. Chicos, cuidado. Esto lo necesito yo, gente. Estas defensas son maravillosas. No sé cómo las desbloquearemos, pero lo haremos. Cuidado con los explosivos. Es que tiene todo él. Y yo tengo cuatro mierdas, chicos. Salto por aquí. Le he esquivado todo lo de esa esquina. Gente, todas las defensas. Ahí está. ¡Ay! Explosivo. ¡Ojo! He saltado uno, ¿eh? Se habla poco. Y se viene, chicos. Estamos. Grita como una niña para mí. ¡Es la hora de la roca! Suena como un pedo. Es que ha muerto. No puedo con eso, chicos. Bien, pues hemos ganado a Julio César, chicos. Lo que nos merecíamos. Desbloquearemos algo. Y a mí con el Coffindance me ha dado ya. Ah, cuidado porque por aquí tenemos más niveles de Julio César. O sea, es una zona entera de Roma. ¡Hola! ¡Qué guapo, chicos! Mira el dragón chino. Ahí quiero ir yo. Vale, tenemos dos estrellas. Así que podríamos hacer algo de esto, ¿no? Consigo una medalla de oro y nos dan tres estrellas, gente. Un contrarreloj. Lo vamos a hacer, chicos. Modo carrera. Rocco. La roca de las carreras. Ya nos conocemos. ¡Tres, dos, uno! ¿Por qué llevo una roca explosiva? Es que reviento en algún momento. Bueno, me vale. A ver, es que esta yo no la tenía desbloqueada, ¿eh? No sé cómo podemos hacer medalla de oro, ¿eh? Lo vamos a ir hablando, gente. Pero mira, mira, mira. Me tengo que marcar el circuito, chicos. No todo son luchas. Papá sabe correr. Con una bomba. What the fuck? Es un poco... ¡Ah, mierda! Me he caído, ¿eh? Es un poco raro lo de correr con una bomba, pero bueno. Te lo compro. Te lo compro. No te preocupes, tío. Así que hay muchas rocas diferentes, pero una bomba no me lo intuía yo. A ver, tendré que llegar antes de que explote. Me imagino. Voy muy pasado de velocidad, chicos. Aún no pilotamos tanto, ¿eh? Pero se puede venir. Ojo a la música que tiene el juego, chicos, ¿eh? Cuidado. Vamos que se viene con salto esto, ¿eh? Cuidado. Saltito. Pillamos la cuesta para volver a pillar carrería para el otro lado. Madre mía, cómo derrapa la bomba, ¿eh? Vale, vale, vale. No sé cómo iremos de tiempo, ¿eh? Menos mal que teníamos eso para frenar. Tampoco vamos tan mal. Es que es verdad que me he caído una vez. Y eso... No va a restar unos segundos. A la meta final, pero puede salir. Cuidado. No va mal, ¿eh? Lo que no sé es qué medalla me darán. O tampoco nos vamos a poner exigente con las estrellas, ¿no? Solo si las necesitamos. ¡Ojo al salto en el borde! Se habla poco. ¡Ay! Qué rebote más malo ahí. Me ha frenado algo, ¿eh? Algo con lo que hemos chocado, ¿eh? Me ha frenado, pero el salto iba... Estupendo. Una de esas casas de Roma, macho. Me ha frenado. Pero iba... Estupendo, ¿eh? Con una columna de estas. No sé qué ha pasado ahí... ¡Ah! Terrible, chicos. Eso. No, 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 no. Vamos a tener que repetir. Qué bueno. Estoy empezando, chicos. No me juzguéis por esta mierda de carrera. Es la parte divertida. Lo de picarse con uno mismo. ¿Atentos? ¡Vamos ya! Venga, chicos. Acabo de romper el juego. Vale, vale. Cuidado. Tiene que haber más atajos. El tema es saberse el mapa, pero... Esto se puede hacer medalla de oro... Yo lo sé y tú lo sabes. Mirad, mirad. Estoy seguro que con el trampolín... Se puede hacer un atajo, pero loquísimo. Igual por aquí... Me lo he marcado porque me he caído. Si no, flipas. Si no, flipas, hermano. Me he caído ahí un poco, chicos. Aún así, yo creo que vamos... Más en tiempo que en la vida. ¡Guau, qué guapo, chicos! ¿Veis todos los atajos que hay en el nivel? Está muy bien hecho, ¿no? Eso mola, gente. Porque así te picas a conseguirlos. Mirad, mirad, mirad. No va nada mal. Vamos a ver si hacemos 1.30, aun que sea, chicos. Cuidado. Se puede perfectamente hacer 1.30, ¿eh? Pero de sobrísima. El atajo del principio era la clave, gente. El atajo del principio era la clave. Hemos hecho un oro. ¡No, no, 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 no! Os dije que se podía hacer oro. Y papá lo ha conseguido. En menos intentos de lo que te imaginas. No te lo imaginé mucho rato tampoco, pero... Tres estrellas, papá. ¿Por qué? Porque no lo merecemos. ¿Por qué? Porque yo soy el señor de la roca. ¡La hora de la roca! Y porque gritas ahí un poco en casa que eso siempre da inercia. Ya lo sabéis. Pues nos vamos de aquí con un éxito rotundo, chicos. Os lo dije. Soy un genio del mal. Estoy tercero del mundo, ¿eh? Tercero del mundo, chicos. Tercero del mundo. Tercero del mundo a muchísima distancia del cuarto, ¿eh? Récord mundial. Gente, con un atajo más y sin caerme. Porque os recuerdo que he hecho ese tiempo cayéndome una vez, ¿eh? Tercero del mundo. Es que no te lo crees. Lo voy a dejar ahí como marca personal, chicos. Tercero del mundo. Vamos a continuar lo que os decía. No creo que hagamos todas las estrellas en todos los niveles. Porque creo que no hará falta. Pero igual me pico en algún nivel, chicos. Y nos lo sacamos. Tercero del mundo. Soy mundialmente conocido, gente. Ya lo sabéis. Defiende tu castillo con recursos limitados. Vamos a esto. En Roma, desafío de unidad, chicos. Igual desbloqueamos algo, ¿eh? Me apetece. Me apetece, pero bastante, gente. ¡Se viene! ¡Hemos desbloqueado una roca, chicos! La roca león. Tan dura como la siguiente roca. Hace bastante más daño, chicos. Bastante más daño que la normal. Tiene un poco menos de vida, pero hace más daño. También tenemos el globo terráqueo. Esto antes no lo teníamos, ¿no? Han aparecido estas rocas de repente. El globo terráqueo. Su satélite puede dañar obstáculos cercanos. Cuidado al tema. Globo terráqueo. Pero ¿y estas rocas de dónde han salido? Y la roca puño. Todo de la victoria a Julio César. Nos mola, ¿no? La roca puño aterriza con el puño mirando al suelo para producir un pequeño temblor que daña las unidades enemigas. Tiene un montón de daño, gente. Mucho daño. Que se suele decir. Es la que más daño tiene. Bueno, no. La de globo terráqueo también está bastante bien. Pero tiene menos velocidad, chicos. La de globo terráqueo. ¿Cuál elegimos para este reto? Pues no lo tengo muy claro. Esta pesa más. Con lo cual salta menos. Hay que tener en cuenta todo. Y tiene un poquito menos de velocidad esta, pero... Yo creo que un puñito... Entraba roca puño, hermano. Es la hora de la roca. Vale, entonces... Vamos a ver qué vamos haciendo aquí, chicos. Lo único que puedo colocar de defensa... Son estos artefactos móviles. Así que los vamos a poner... Cerca de aquí. Esto me parece que era un invento de estos de Da Vinci, gente. Unos tanques que se montaba él. Vamos a colocarle... Mirad, porque en este nivel se utilizan cañones. Vamos a intentar frenarle ahí todo lo que pueda, gente. Y nosotros a correr, chicos. Luego colocamos más defensas. ¡Vamos la roca puñito! ¡Vamos ahí! ¡Es la hora de la roca! ¡Oh, Dios mío! Este nivel tiene pinta de que mola que flipas, ¿no? Bastante pinta. Vale, con cañones. ¡Buah, qué guapo! Me encanta. Vale, se viene. No sé qué son estas movidas. ¡Ah, esto me empuja, chicos! Es como... Túneles de aire. ¡What! ¡Qué guapo, ¿no? Vale, vamos bastante rápido, ¿eh? Bastante bien. Túneles de aire. ¡Qué guapo! ¡El sonido que hace y todo, chicos! ¡Qué guapada! A ver la frenada aquí. Él golpea, pero... Pero ya está. Un solo golpe. ¡Guau! Pues entonces este nivel es bastante más difícil de lo que parecía, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil. Porque es solo a una roca. Solo a un golpe. ¡Uh! Esto mola, ¿eh? One hit KO. Pues igual deberíamos apuntar a una roca más veloz. Chicos, ¿cuál es la más veloz que tenemos? Velocidad 23. Claro, es que esta... La roca puño hace más daño, pero tiene menos velocidad. Tenemos que coger algo más rápido. ¿Veis que la roca normal tiene 23 de velocidad? Tiene la normal. Y esta tiene 21. Tenemos que pillar lo más rápido posible. Así que vamos a ir con... Con la roca león. Venga. Roca león podría entrar, ¿eh? Por aquí se viene. Por aquí también. Y ya está. No tenemos más dinero, chicos. Ya está. Solo necesito velocidad punta. Velocidad punta lo tenemos. La roca está... Venga, hermano. Velocidad, velocidad, chicos. Eso es lo que nos va a hacer ganar esto. Solo una roca, hermano. Y la roca león no falla. Es la reina de la selva. Y Mufasa está conmigo. Venga, soy muy digno. Concentrados, ¿eh? Concentrados, chicos. Cuidado. Que me paso de velocidad, ¿eh? Con los túneles de viento... Que... Vale. ¿Qué empujón me pega? Cuidado. Se viene, se viene, se viene. Vale, no va mal. Creo que él se ha caído. Por lo que miro así un poco de reojo. Ahí estamos. Esto es una win, pero vamos. Del tamaño... De tu carita. ¿Por qué? Porque es la hora de la roca. 600 de daño he hecho, ¿eh? Velocidad máxima. Potencia máxima. Cuidado. ¿Dónde está? Hemos ganado, ¿no? He ganado. ¡Ostras! Es que no... No salía de... Digo, ¿he roto el juego o qué? No se veía victoria. Me he rayado ligeramente. Pero todo, todo perfecto. Algo raro ha pasado, pero me da igual. Yo me llevo mi estrella y continuamos con nuestra vida. Vale, tenemos una estrellita más, chicos. De Roma. Lo de Julio César. Supongo que la salud de la puerta de tu castillo nunca es inferior a 50%. Eso me parece muy difícil. Porque ya no hemos visto que la batalla... Nada que te den un golpe o dos, ya pierdes. Eso sería más a lo mejor para coleccionar a lo mejor estrellas al final del juego con rocas ya buenas. No como las que tenemos ahora mismo. Y aquí tenemos, chicos, en la zona de Roma también una carrera de obstáculos. Vamos a ello, gente. Contra Julio César, carrera de obstáculos, chicos. Bueno. Estamos, gente. Muy concentrado, con mucho hype, pero muy concentrado, gente. Porque tengo ganas de ver mil cosas. Vale, velocidad. Esto va de velocidad, gente. No todo son rocas duras, con mucho daño. Repiola la roca esta, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, chicos. Creo que voy a ir con la normal, ¿eh? Si os digo la verdad. Es que tiene un poco más de fuerza... O sea, de vida que la roca león. En realidad, esta nos vale muy bien de momento para las cosas de carreras. Y él lleva la roca mundo esa. ¡Ostras! Que hay más de un corredor. Cuidado, ¿eh? ¡Ostras! Y estoy reventado, ¿no? ¿Cómo? Mirar mi roca, chicos. Está hecha mierda. Hay un mogollón de obstáculos, ¿eh? Cuidado. Yo sigo a lo mío, gente. Aunque le quede un golpe a mi roca... Yo sigo, ¿eh? Hasta el final. ¡Oh, Dios mío! La bomba. ¡Eh, eh! Catapultas menos, ¿eh? ¿Qué es eso? Son trebuchet, gente. Nos han partido por la mitad. Tengo más rocas de reserva, o... Ahí está. Pero es que no sé qué ha pasado al principio como... Que mi roca se ha muerto directamente. O sea, que me ha pillado. Me ha caído el Espíritu Santo encima y me he muerto. Cuidado. Hay un trampolín por ahí escondido, ¿eh? Se ve que en los mapas hay mucho recoveco, chicos. Habrá que aprendérselos para hacer cosas bonitas. Fíjate. Hay otro trampolín ahí. Yo mirando de reojo, ¿eh? Vale, cuidado. Ahora mismo no veo las rocas de los otros, pero puede que hayan sido destruidas también como me ha pasado a mí. Espero, porque si no ya... Ah, no, no. Están por ahí delante, gente, ¿eh? Las tenemos que adelantar. Ostras, con las carreritas que no son tan fáciles, ¿eh? Cuidado. Se ha petado el juego. Sí, ¿qué? Se ha petado el juego. Segundo intento de obstáculos. Vamos a ver si algo extrañamente no me mata. Sin... No sé qué pasa. Aquí al principio debe ser que haya algo venenoso o algo por el estilo. Vamos a ir detrás de las rocas, chicos, y luego las adelanto, ¿no? O igual podemos pillar el trampolín que hemos visto escondido por ahí. Mira. Mira, papá, cómo se cae al suelo, pero con estilo. Oh, me ha apañado. Se viene. Voy a volver a intentarlo, chicos. A ver. Bam. No, ni de coña, gente. Eso no renta, eso no renta. Eso hay que saber cómo pillarlo muy bien. Ahora mismo no estamos muy lejos de las otras rocas porque se están comiendo un mogollón de obstáculos. Así que me pago a aprovechar el momento. Pero totalmente, gente, para sobrepasarlas, chicos. ¿Por qué las defensas? O sea, hay una ballesta y se ha girado para mí. ¿Por qué? Si somos varias rocas. Eh, sin empujar. Por favor, ¿eh? ¡Ostras! Los toritos estos malignos. Ay, madre, qué explosión más tonta. Vale, se viene. Voy el primero, ¿eh? Chicos. Y está el final ahí. Mira, 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 mira. Dios, qué agilidad. Ya solo tengo que rematar. Vamos. La hora de la ruca. ¿Has visto? Aparcado. Me tiro contra el público. Así soy yo. Necesitamos ganar más rondas, chicos. Tengo que ganar al menos dos. Pero es el mismo circuito, chicos. O sea, que se puede hacer. Vamos a esperar. Joder, que me empujan un poquillo, ¿eh? Un poco stil, pero ahí está. Pero ya tenemos una estrella. Se van comiéndose ellos las movidas. Mucho mejor. Todo un detalle. Y mira, papá, cómo adelanta, ¿eh? Cuando pestañean, chicos. Cuando pestañean, papá ya ha ganado otra vez. Ahí está. Lo que no sé es cuántas estrellitas nos darán por pasar este nivel. Pero date cuenta. Aquí hay un dominio claro, chicos, de papá que es el rey de las rocas. Ahí está. Vale, y eso que voy primero, chicos. Y debería ir comiéndome todas las trampas, pero no. Es un dominio, chicos. Desde que saqué la medalla de oro. Pero en ese anterior nivel. Ya me vine arriba. Bueno, mucho más fácil esta segunda vuelta que la primera. Humillada, gente. ¡Ey! ¿Dónde está el público que he matado antes? Ya no estaba. ¡Dos estrellas! ¡Vamos! ¿Sí o no? Victoria royal, gente. Hemos conseguido todas las estrellas de la zona de Roma. Menos una del jefe que, ya os digo. Terminar el nivel con un 50% más de vida me parece del momento inalcanzable. De momento, ¿eh? Vamos a ver qué más tenemos por aquí, chicos. Por aquí yo creo que esta zona se puede desbloquear con solo una estrella. Las islas Cíclope. Pero aquí hay muchas más movidas, ¿eh? ¡Ostras! Es que yo quiero sacármelo del dragón chino, ¿eh? Yo quiero un boss, tío. Me apetece un montón. Vale, voy a intentar desbloquear la isla Cíclope esta. Porque aquí tenemos varios niveles y con las estrellas que me saqué aquí igual vamos a por el dragón chino. Yo voy a por todas, chicos. Es lo que hay. Ahora que soy tercero del mundo, nada podrá pararnos, chicos. Nada podrá pararnos hasta que destruyamos el dragón chino gigante. Dejaros un like, suscribiros si queréis mucho más y nos vemos pronto en nuevos vídeos. ¡Gracias!